estoy muy contento de estar con todos ustedes por favor, ahí cualquier pregunta no pueden hacerla como mencionaba ya en el chat o como mencionaba también, levantar la mano y la vemos, es muy importante que hagan preguntas o que interactuemos porque como esto es un workshop es mucho más valioso tener este nosotros comunicándonos entonces les pido por favor mucha interacción así es como como los cantantes entre más aplausos mejor entonces si veo que estar ahí activos creo que me relleno del doble de energía entonces buenísimo yo les voy a ir preguntando un par de cosas para ver que todos estemos en el mismo punto que todos vayamos igual entonces por favor contesten en el chat cualquier pregunta igual adelante para que eso sea un poco más interactivo ok muy bien entonces quisiera ver en el chat si me pueden comentar por favor si ustedes ya han hecho Machine Learning y si lo han hecho ¿con qué lo han hecho? ¿lo han usado en por ejemplo por ejemplo con Python han usado R han usado ¿qué? entonces por favor en el chat si pueden poner los que están aquí presentes si han hecho Machine Learning ¿y con qué? ah saludos a Juana ah Juana ya estuvo ya conoce joven face estuve ahí con ellos en el chat de Monterrey qué bueno que estás por acá es una estamos buscando interactuar más con con este con universidades en América Latina en el chat de Monterrey era algo que teníamos sí o sí que que acercarnos ok entonces veo que están estudiando aquí con Python y R se equilaron en Python muy bien o sea tenemos un público que ya ha usado ha usado ya ha hecho Machine Learning igual así como dice Ricardo si no han hecho Machine Learning por favor pongan no o sea es completamente válido y y no sirve tan bien para para saber por dónde nos vamos hoy ¿no? entonces si pueden no bienvenidos veo varios que dicen sí ok excelente muy bien entonces tal vez a los que ya habían estado en una charla como Juana de los que he dado esta charla va a ser un poco más más básica va a ir apuntada hacia cómo ustedes pueden mostrar y cómo pueden conseguir un empleo o un nuevo empleo en Machine Learning utilizando este famoso aprendizaje a través de proyectos ¿no? es es muy lo hemos escuchado muy seguido ¿no? GitHub es un nuevo currículum bueno pues la verdad es que es bastante cierto es cierto que el Open Source todo esto de colaborar es muy muy importante para o sea déjate allá de que o sea sí estamos aportando a la comunidad estamos aportando a todo el mundo pero además a nosotros nos da visibilidad nos da un mayor alcance a nuestro trabajo y nos ayuda por ejemplo a conseguir otros empleos colaboradores empleados empleadas y demás o sea abre muchas puertas el hecho de poder tener un CV abierto y poderlo compartir con todo el mundo entonces nos vamos a enfocar un poco por ese lado y lo vamos a ver en cómo hacerlo desde JoyFace que es una plataforma de Machine Learning gratuita o sea todo lo que les voy a enseñar hoy y también es muy importante aclararlo todo es gratis nada cuesta solo peso o sea obviamente JoyFace tiene una interfaz para empresas que ya cuesta pero la verdad es que no creo que nadie aquí tenga interés en este momento de tener una aplicación para empresa o sea me refiero ya mucho más grande mucho más demandante con muchos GB ya de memoria entonces no no se preocupen todo lo que vamos a ver hoy y todo lo que probablemente vayan a hacer con JoyFace es gratuito de hecho yo nunca he pagado un peso por JoyFace entonces estoy compartiendo pantalla me pueden confirmar en el chat si están viendo la pantalla por favor perfecto muchas gracias ok entonces así se ve un nuevo currículum de Deep Learning de Machine Learning de Inteligencia Artificial así es como se ve este es el mío Omar Espejel aquí tengo mi Twitter bueno si yo estoy a Research Interest lo puedo poner aquí audio NLP y demás organizaciones a las que pertenezco por ejemplo aquí ah esto Omar pertenece a JoyFace a una que se llama Transformers voy a hacer un poco de zoom para que sea un poco más claro y bueno así es como se ve este CV entonces yo puedo agarrar y mandar este este link JoyFace.co slash Espejelomar a empleadores a colegas a profesores lo que sea y ellos van a ver esto y qué es lo que tengo además de esta información sobre organizaciones y demás donde de hecho también puedo yo poner mi Twitter digo mi LinkedIn mi GitHub y demás pero bueno otro día lo pongo aquí ellos van a poder ver datasets que los datasets son importantes los conjuntos de datos obviamente para hacer Machine Learning y Team Learning entonces estos son datasets que yo he creado y la comunidad puede utilizarlos por ejemplo cree este y en un mes ha tenido casi 800 descargas imagínense o sea estoy seguro que no conozco las personas que han usado el dataset que cree pero lo están usando ya saben ah Omar creó un dataset sobre esto igual es una persona como es un dataset en inglés tal vez una persona en la India una persona en China uno en Estados Unidos uno en Brasil uno en México y otro en no sé en España y no tengo idea de quiénes son pero ellos sí tienen idea de quién soy yo entonces es una forma en la que pueden como ganar su nombre en este mundo los datasets otro es los modelos o sea si ustedes crean un modelo nuevo que para la clase de no sé de su clase de Fast AI para su clase de la universidad para lo que sea ustedes pueden subir este modelo por ejemplo aquí yo tengo algunos modelos un Fast AI model un Beto clasificar tweets mexicano un Beto base case y demás y cada uno de estos modelos la gente los puede descargar por ejemplo este modelo que creé no le he hecho nada de publicidad y se descarga 500 veces al mes entonces digo quién lo descarga no tengo idea pero le está sirviendo a gente y la gente sabe que Omar Especial Omar lo creó y me puede contactar por Twitter que aquí está mi link y demás entonces así vamos creando un currículum de Deep Learning de Machine Learning en mis Spaces los Spaces son simplemente demos o Front Ends para nuestros modelos entonces yo creo un modelo por ejemplo aquí creo un modelo y lo metí en un Front End que yo creé utilizando una aplicación que se llama Streamlit no vamos a centrar mucho en esos detalles pero pueden utilizar Streamlit Gradio Fast API Flask y pueden aquí crear un demo que va a estar hosteado en Home and Face y esta demo va a estar siempre permanentemente va a estar en línea entonces si usted lo quiere mostrar a empleadores de nuevo a sus profesores que es para la tarea o ustedes son profesores y quieren dejárselo a sus alumnos pueden dejar oye ¿sabes qué? créame un modelo que haga esto súbemelo a Home and Face y ahí va a estar gratis hosteado para siempre ¿sí? ustedes saben que esto antes bueno pues tenías que usar ¿qué? un montón de herramientas ¿no? primero comprar o sea hacer que esté hosteado en GoDaddy por ejemplo luego buscar un dominio a dolo dolo punto no sé qué ah bueno luego tengo que comprar tengo que usar JavaScript tal vez tengo que aprender a usar Flask tengo que usar CSS HTML y un montón de cosas bueno eso es en el pasado hoy en día ya podemos utilizar solamente Python para crear nuestros propios demos como este ¿no? este es un demo que usa un modelo que que participa en un equipo en un hackatón de Home and Face hacemos muchos hackatones muy seguido y aquí creamos un modelo y lo que hace es que te ayuda a evaluar si hay desinformación con respecto a las vacunas en inglés la verdad desde hace rato que no lo pruebo entonces tal vez no esté muy actualizado pero bueno este es así como lo puedo hacer por ejemplo aquí puedo poner Lex y este y aquí el modelo va a funcionar y me va a decir un numerito ¿no? con la probabilidad de que este modelo esté lanzando desinformación sobre la vacuna ¿no? esto mal escrito bueno no importa entonces aquí tenemos nuestros demos y tenemos estos son mis demos los de Omar los de espejero Omar ¿no? son muy sencillos nada del otro mundo los modelos tampoco son nada del otro mundo pero vamos a encontrar cosas bien bien interesantes ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos y así es como ustedes pueden ir creando su propia historia sobre lo que lo que van creando ¿no? ahora ¿dónde dónde pueden aprender cómo crear estas cosas? y es importante también que les menciono ahorita que lo que estamos viendo lo que les estoy mostrando en ese momento todo es estado del arte o sea todo es nuevo todos son modelos de o sea súper nuevos todos los dar a sets están actualizados y mantenidos todo es muy nuevo y no vamos a ver nada que no sea el estado del arte en diferentes áreas ¿no? entonces eso es lo bueno de HovingFace ahora aquí yo tengo un perfil en HovingFace pero no les he contado bien qué es HovingFace HovingFace es una plataforma que tiene el objetivo de democratizar el machine learning bueno o sea el machine learning responsable ético entonces aquí pueden pensarlo como una especie de repositorio como un github de machine learning es el lugar donde más modelos van a encontrar no hay un lugar como HovingFace para encontrar modelos por ejemplo aquí tenemos a mí me parece 62 mil pero a ustedes les deben aparecer como 32 mil o sea tenemos más de 30 mil modelos disponibles para ustedes o sea todos open source algunos son subidos por empresas por universidades y otros por miembros de la comunidad como pueden hacer ustedes por ejemplo tenemos Google tiene su perfil y podemos encontrar modelos hechos por Google AI entonces aquí van a ver cosa que saca Google cosa que va a aparecer aquí estos modelos son de febrero 15 tienen un mes de vejez o sea es súper nuevo y pueden utilizar este modelo T5 Efficient Small bla bla para no sé lo que haga entran al modelo y ustedes lo pueden descargar aquí de lado derecho dice Using Transformers y como se darán cuenta son tres líneas de código para que tengan su modelo ya cargado entonces es súper sencillo tener un modelo del estado del arte entrenado por Google o sea más allá de todos los cerebros que tienen ahí también con todas sus máquinas con todos los GPUs con todo su poder computacional imagínense todo eso ya no lo tienen que hacer ustedes ellos ya lo hicieron por ustedes mira tiene 92 millones de parámetros está listo para ustedes aquí desde Home Face y no solamente los modelos de Google también pueden encontrar modelos de Facebook se pueden encontrar modelos de mira aquí tienen 250 modelos de Facebook y miren este tiene tan solo un día de vejez o sea este modelo por ejemplo tiene 8 horas 8 horas tiene este modelo imagínense entonces no sé Facebook lo subió hace 8 horas es nuevísimo este es un modelo que se llama NERV no es cierto espérame para ¿dónde lo vi? ah no me confundí modelo pero no importa este modelo acaba de subirse hace 8 horas no le estoy mintiendo que estamos hablando aquí del estado del arte y ustedes lo pueden usar lo pueden descargar aplicar para sus empresas aplicar para su tesis aplicar para su tarea aplicar para su proyecto personal para su emprendimiento para lo que ustedes quieran entonces todo lo van a encontrar aquí y también van a encontrar datasets no voy a entrar en detalles pero ustedes van a ver que tenemos más de 3000 datasets abiertos y para ustedes todos gratuitos los que han hecho bachiller saben que encontrar un dataset es complejo bueno aquí tenemos 3000 para ustedes y ustedes pueden subir sus propios datasets también pueden colaborar y demás y así van subiendo modelos van subiendo datasets y van creando poco a poco su perfil como el mío que bueno no está tan potente tampoco pero digamos que es algo es trabajo honesto pero bueno hay quien tiene algunos perfiles súper potentes y eso les ayuda para encontrar trabajos para colaborar con naciente y demás entonces hasta aquí todo bien no sé si en el chat me pueden comentar alguna duda o si todo bien por favor para ver que estamos todos en el mismo camino perfecto perfecto voy a algunos que todo bien ok excelente excelente comentenme más para saber que estamos despiertos todos ok entonces tenemos ya los modelos y los datasets ahora que es un space los spaces es lo que les decía hace rato donde pueden alojar un frontend un demo para sus modelos entonces por ejemplo vamos a entrar algunos que están y de hecho se han vuelto bastante bastante virales o sea está muy 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 padre por ejemplo este se llama anime background gan es una gan o sea te genera una imagen por ejemplo si yo le pongo una imagen de una biblioteca como en Japón yo creo yo le puedo poner el estilo del dibujante de anime no tengo ni idea de quiénes son pero son son me imagino que dibujantes de anime entonces a ver dame esto al estilo de Satoshi con el submit y bueno va a tardar un poco porque está generando la imagen entonces digo tarda un poco y todo eso está ajusteado en Home and Face gratuito disponible para toda la comunidad la gente le puede dar like como si fuera Facebook y bueno ustedes pueden crear un modelo muy interesante miren ya vieron no sé si alcanzas a ver el detalle pero parece un anime le dan un estilo diferente y obviamente detrás de esto hay un modelo un modelo interesante me dio curiosidad pero bueno entonces todo está ajusteado esto seguramente pesa un montón de megas y además necesitan máquinas para correr esto pero bueno todo eso se encarga de Home and Face siempre va a ser gratis para ustedes entonces aprovechenlo o sea esto no lo van a encontrar en ningún otro lado ¿no? bien ya vieron el estilo de anime ¿qué tal? padrísimo ¿no? pero bueno todo esto está aquí dentro de Home and Face ustedes lo pueden utilizar lo pueden aprovechar me parece que les puede interesar pueden crear sus propias aplicaciones muy muy padres y además funciona como un repositorio de Git aquí estoy donde dice app aquí app ahora voy a files and versions en files and versions es un repositorio de Git no es más que eso ¿sí? o sea esto tiene commits tiene 31 commits este tiene diferentes branches en este caso no hace una branch pero si hubiera branches aquí tendríamos branches o sea está muy padre la verdad y esto cada vez o sea Home and Face Home and Face tiene un potencial increíble o sea Home and Face está creciendo como loco y esto apenas está comenzando entonces todo esto lo van a ver mejorándose día con día es un equipo ya bastante grande de más de 100 personas que estamos contribuyendo en Home and Face para democratizar el machine learning en mi caso en español y en portugués pero bueno lo que quiero decirles es que todo esto apenas está naciendo y está creciendo y va a hacerse mucho mucho mejor si ya hay modelos y colaboraciones con Facebook Google Amazon Nvidia y en México con el Politécnico con la UNAM en Sudamérica con Universidad de Buenos Aires y demás entonces bueno con Stanford también en Estados Unidos en Francia un montón esto está creciendo muchísimo ahora en América Latina todavía falta lo que queremos es ahora nosotros ponemos la camiseta y también compartir nuestros modelos nuestro machine learning con el resto del mundo la verdad estamos un poco todavía lentos tal vez porque no se ha difuminado tanto en el mundo hispano salvo en España donde ha avanzado bastante esto pero bueno nosotros tenemos que poner la camiseta y compartir porque tenemos un montón de cosas bien valiosas es cuestión de que lo vean los demás y así puedan darse a conocer por ejemplo esta persona ah quien es el creador de este modelo justamente yo tengo una empresa que quiere hacer algo similar ah bueno se llama show ah ese es su github puede entrar ahí ah le interesa en las GANs órale y tiene estos spaces interesante ok entonces bueno esto es como un git como les mencionaba y dentro van a ver el código abierto de como creo esto así de fácil van a ver el código abierto y ustedes pueden agarrar literalmente copiarlo en su compu y van a tener exactamente lo mismo van a pueden clonarlo pueden hacerle lo que quieran y pueden subir el suyo propio entonces todo es código abierto todo es abierto todo es limpio todo es para todos entonces este no sé o sea yo creo que estamos en una nueva era del open source y aquí es el open source para machine learning que tal alguna duda hasta el momento y bueno hay un montón de diferentes demos por ejemplo este music generación de música con GPT2 entonces a ver ok ok por ejemplo yo quiero que me genere una canción y bueno vamos para que a que no la genere ah no la generó yo creo que ustedes no la van a poder escuchar no creo que la puedan escuchar pero no pasa nada este les va a pasar aquí el link por si quieren hacer su propia canción en el chat pero así vamos viendo como así vamos viendo cómo podemos crear modelos bien podemos crear spaces que son los demos muy muy interesantes muy divertidos lavarnos divertidos muchísimo con esto y bueno ahorita vimos uno de anime que bueno pues no nos sirve para nada en el mundo bueno quién sabe si eres un diseñador de anime puede que sí pero vas a ver cosas bien bien interesantes por ejemplo este es un proyecto para identificar el monocular depth estimation convierte fotos de segunda dimensión a fotos de tercera dimensión ahora como les comento esto de verdad es el estado del arte mira que padre te da la profundidad de las cosas te pone como más oscurito lo lo que está más cercano a ti quién sabe o sea no sé a quién le puede servir esto pero seguro le puede servir a más de una industria pero en fin entonces con los spaces podemos crear cosas bien bien interesantes tenemos un montón de modelos oye sabes qué quiero copiar el código a esta persona porque quiero hacerlo yo pero con un cierto cambio pues aquí está el código lo clonamos literalmente lo puedo clonar ahorita en mi en mi cómo se llama en mi terminal por ejemplo ahorita lo voy a hacer y un segundito voy a compartir mi pantalla de nuevo eso ok listo entonces creo que está viendo mi terminal si pueden confirmenme en el chat si está viendo mi terminal perfecto muchas gracias aquí yo puedo poner fácilmente git clon y ya me está clonando aquí el repositorio que acabamos de ver lo está clonando local entonces ya puedo ir al digo no vamos a entrar en los temas de git pero bueno aquí está literalmente es todo todo el código que está arriba ahora ya lo tengo local puedo editarlo puedo hacer los cambios que yo quiera puedo hacer mi propio space puedo estudiarlo puedo hacer lo que yo quiera entonces de nuevo todo aquí es open source todo aquí es para todos esto es github tengo la misión de compartir más para que todo el mundo se pueda beneficiar del conocimiento que tienen ustedes y que ustedes también por supuesto se van a beneficiar del conocimiento de los demás ok entonces tenemos las tres cosas principales de home phase hasta el momento porque como les comento está creciendo muchísimo todos los días entonces tenemos modelos datasets spaces obviamente tenemos la documentación donde ustedes pueden ver tenemos un montón de paquetes de hecho o sea accelerate optimum amazon amazon search maker datasets transformers que es una librería súper usada tiene más estrellas que github imagínate perdón tiene más estrellas que este en github que python por ejemplo 60 mil tiene más que cx learn también entonces la gente ama esta librería de transformers es lo más estado del arte open source para utilizar transformers de todo tipo para texto para imágenes para audio para video para todo lo que ustedes quieran son más de 115 transformers si no me equivoco si mira 102 transformers tenemos que tal no y esto como les digo sale o sea conforme salen pum se mete este es de la universidad de wisconsin este es de facebook y demás para videos para imágenes para audio y demás entonces está muy 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 padre por ejemplo este este es de un paper que salió en noviembre del 2021 buenísimo hasta aquí alguna duda joy in face es un ecosistema gigante es gigante gigante o sea tenemos como acabas de ver tenemos un montón de diferentes paquetes de python abiertos para ustedes que les van a ayudar a hacer machine learning de punta si es un hecho tokenizes accelerate optimum y demás y además tenemos un montón de modelos datasets spaces o sea no sé yo obviamente pues trabajo en joy in face pero incluso había una charla ahorita en estas presentaciones de software guru de joy in face alguien más hizo una presentación de joy in face igual que yo entonces ¿por qué? porque se está volviendo la norma está volviendo cada vez más importante entonces yo les recomiendo que no esperen y que una vez aprendan a utilizar el ecosistema de joy in face que es gratuito y está para ustedes entonces pueden ver modelos datasets spaces crear esos modelos alojarlos ahí compartirlos por ejemplo ahorita hicimos un hackathon o sea la comunidad es muy muy activa muy muy activa tenemos un discord que les voy a compartir ahorita el chat tenemos una comunidad en español colaboramos con una comunidad que se llama somos en el ip y también este ahí juntos hacemos cosas muy interesantes por ejemplo ahorita estamos en medio de un hackathon donde conseguimos gpus gratuitas que ustedes saben que eso es difícil por parte de paper space para que ustedes lo utilicen y ya tenemos unos modelos bien 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 interesantes hay un equipo que creó un modelo de traducción de español al náhuatl y es el primero el primero en la historia tan bueno o sea hay un par por ahí pero son medio malos porque hay muchísimos problemas con traducir el náhuatl pero aquí unos chicos de la UNAM si no me equivoco creo que son de la UNAM alguien del poli o sea no importa creo que es un español por ahí o sea está muy padre porque como el hackathon reunió a todos los hispanohablantes tenemos gente de todos lados entonces gente de todos lados formaron estos equipos súper padres y este modelo apenas lo subieron hoy o sea de nuevo estado del arte yo les comento a ellos que creen un artículo de investigación con esto ah no salió bien porque hay un problemito ahorita se los muestro pero ¿dónde estás? aquí está sí entonces tenemos modelos muy muy interesantes una comunidad muy muy activa muy muy interesante la comunidad gente de todos lados haciendo cosas muy interesantes hay que dar la indicación de translate Spanish ahí está ni Omar si alguien sabe un autol aquí me podrá confirmar si está bien o mal según yo está bien por lo que he visto que está haciendo el equipo es un y como les digo para hacer este modelo utilizaron herramientas de Hogan Face todo fue gratis utilizaron GPUs gratuitas y nada más utilizaron sus cerebros sus cerebros para crear esto que puede ser el principio para una nueva serie de modelos que puedan ayudar a los hablantes de Nahuatl que quizás no saben español esto nos abre un nuevo panorama bueno al parecer se dice así esta es la traducción pero bueno tenemos aquí modelos bien bien interesantes aquí están los creadores de este modelo Jacobo Luis Rodrigo y Emilio entonces tenemos un montón de modelos bien interesantes en español por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de México también creó un modelo bien bien interesante que lo que hace es que crearon un dataset un dataset propio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con datos originales obtenidos obviamente abiertos de la Suprema Corte y que tú lo subes y te detecta este modelo cuál es la ley o sea dónde están hablando de una ley el respecto al artículo de la ley la verdad ahí te identifica dónde está la ley yo he hablado con estas personas de la Suprema Corte de Justicia que por cierto están liderados por una mujer que se llama está en Twitter como G. Palomenke es excelente es muy buena la verdad o sea mi respeto a todas estas personas que están creando estos modelos no es sencillo y además lo están compartiendo para todo el mundo para que todos los podamos utilizar y su objetivo es ayudar a personas que entiendan más fácilmente las leyes o sea que les hagan un resumen de la ley que les identifique las partes importantes de la ley cosas que ayudan a la humanidad a todas las personas está muy 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 padre lo que hicieron aquí la Suprema Corte de Justicia les estoy mostrando algunos ejemplos mexicanos y esto esto que les estoy mostrando miren miren qué tan viejos son seis horas siete horas siete horas si lo hubiéramos hecho ayer no tendríamos esto o sea si esta charla fuera ayer tenemos modelos que detectan el sexismo en textos esto fue hecho por españoles si no me equivoco igual participando en el hackathon que tenemos para mostrar machismo sexismo y demás un generador de poemas en español creo que aquí no va a funcionar bueno no importa tenemos un montón de modelos bien bien interesantes que está construyendo la comunidad miren tiene 150 descargas y lo subieron hoy entonces estos pueden ser ustedes podrían crear estas cosas crear comunidad conocer a más gente también muy muy interesante como ustedes y bueno compartir y porque no encontrar un buen trabajo entonces hasta aquí por favor si me puedo decir si hay alguna duda o en el chat escribirme como todo bien para que estemos todos en el mismo camino bueno parece que Alejandro y Dolores todo bien pero no sé los demás no quiero haberlos dormido todos ustedes acá la pregunta que si hay algún curso tutorial de cómo aprender joven face muy bien yo se los voy a pasar ahorita es cuestión de tiempo la verdad es cuestión de que le dediquen tiempo porque todo es gratis y es más yo creo que yo aprendí deep learning machine learning yo soy economista de profesión yo soy economista de profesión y la verdad hice la transición a machine learning y bueno me ha ido me ha ido relativamente bien y nunca he gastado un solo peso en educación entonces no no creo que necesiten pero esta es mi opinión muy muy personal tómenla si quieren si no no pasa nada pero para aprender machine learning de punta yo creo que no necesitan gastar un solo peso ni en material educativo ni en suscripción a una escuela en línea ni en una universidad creo que no hace falta si ustedes pueden estudiar y creo que es lo idóneo pueden estudiarlo gratis gratis y además es bueno ser autodirecta en este mundo porque en este mundo de inteligencia artificial porque todo avanza tan rápido que bueno no hay otra toca toca todos los días todas las semanas estudiar entonces creo que es mejor acostumbrarnos a ser autodidactos porque pues nunca no estar en la universidad todos los todos los años todas las o sea permanentemente pues no y además no va a ver quién nos la enseña esto que les estoy mostrando es estado del arte de nuevo estas personas que crearon el modelo de náhuatl por ejemplo ellos ustedes creen que tuvieron a alguien que les enseñara cómo hacerlo la verdad es que se basaron en varias cositas por acá un tutorial por allá pero ellos crearon el dataset solos ellos crearon el modelo solos ellos lo entrenaron entonces bueno pues toca toca como hacerlo porque están en la frontera están en la frontera no hay alguien que haya hecho esto antes entonces bueno pues ni modo toca toca hacerlo nosotros a Amaro y pelearos con esto pero bueno aquí está el valor el valor curricular para hacer todo este tipo de cosas valor para las empresas valor para nosotros y demás les voy a pasar todo el material me comenta el hijo que creó su cuenta pero no ha llegado el correo de confirmación qué raro chequen en spam por si está por ahí y si no hagan como que van a cambiar la contraseña o algo así y si no manden un correo a soporte creo que hay por ahí una página de soporte y ya los pueden y ahí los pueden atender ok bueno perfecto perfecto ok muy bien ¿qué tan necesario es el background en el álgebra cálculo y probabilidades bueno eso es cada quien o sea ustedes pueden requerirlo yo no creo que sea tan necesario por una parte de probabilidades no creo que sea tan necesario tal vez cálculo entender las derivadas y y de la parte de álgebra lineal si es importante el álgebra lineal es así o sea pero si quieren tal vez baste con lo básico por ejemplo las multiplicaciones de matrices son muy importantes ¿no? transponer matrices y eso porque el machine learning y la inteligencia artificial son un montón de multiplicaciones de matrices matrices gigantes de millones a veces billones de de parámetros ¿no? entonces necesitan este álgebra lineal para que para que sepan cómo van a ser los resultados y demás pero bueno ok entonces les voy a comentar me pregunta aquí Alejandro y es algo justo a lo que íbamos que ¿dónde podemos comenzar en esto? muy bien yo aquí aquí en Juinface tenemos un curso gratuito oye yo creo que primero tendrían que aprender Python yo sé que muchos usan R u otras tecnologías la verdad es que Python siendo muy directo con ustedes y no dándome rodeos usen lo que quieran siempre o sea no pasa nada usen lo que quieran de hecho eso yo creo que Python es lo que se debe se debe usar más ¿por qué? porque ahí está todo el ecosistema o sea Juinface no está en R Python no está en R creo que TensorFlow es TNR pero bueno entonces bueno por ejemplo te pregunta Ramón que lo más popular acá en Juinface es Python entonces bueno eso me lleva a lo segundo Python es lo que tienen que aprender sí o sí segundo ahora que estoy en Python ¿qué aprendo? bueno hay diferentes frameworks librerías de Machine Learning TensorFlow Scikit-Learn Keras Jax PyTorch entonces el más usado hoy en día es PyTorch es el más utilizado en lo que está en los modelos de punta obviamente hay gente de si hay gente de TensorFlow aquí va a decir ah no sabes qué TensorFlow pero la verdad es que los números no me dejarán mentir por ejemplo de TensorFlow aquí en Juinface tenemos 2300 modelos mientras que de PyTorch tenemos 46000 entonces simplemente simplemente hay más en PyTorch yo creo que es más fácil de usar lo puede hacer desde lo más simple hasta lo más complejo y bueno está disponible para ustedes y no sé yo la verdad si les soy sincero yo miré Python de uno y luego utilizar PyTorch entonces les recomiendo mucho utilizar aprender este lenguaje de programación Python y luego el framework de PyTorch ahora si quieren por ejemplo aprender sobre PyTorch pueden buscar PyTorch tutorial y van a ver este tutoriales aquí de PyTorch o sea hay un montón de material en línea bueno qué es el PyTorch aprende los básicos de PyTorch PyTorch es fue inicialmente creado por fue creado por Facebook pero está open source y ahora es mantenido por ejemplo por Microsoft es mantenido por Tesla Amazon Facebook Juinface entonces tenemos un montón de gente detrás de esto mientras que TensorFlow creo que solamente por Google pero bueno aquí tenemos un montón de tutoriales de cómo funciona PyTorch y demás y bueno esto les puede servir a aprender ustedes solitos poco a poco solitos y solitas van a aprender aquí por allá y una vez que yo creo que tengan el nivel de Python más o menos adecuado un nivel básico al intermedio y más o menos conozcan lo que es una red neuronal aquí en Juinface yo le doy clic aquí en estas tres rayitas y aquí en Community dice Course y tenemos un curso hecho por expertos o sea expertos de primer nivel de Juinface gratuito para ustedes de nuevo o sea yo creo que yo creo que o sea hoy en día la información de mayor valor es gratis ¿sí? es gratis y es abierta o sea lo cual y bueno lo va a meter aquí en polémica y demás pero pero no me importa la verdad es que yo creo que es es importante decir lo que creo y creo que esto es más valioso incluso que que cursos pagados en una institución ¿sí? porque aquí van a aprender muchísimas cosas gratis y bueno ahorita les mostré por ejemplo los tutoriales de Python ¿sí? gratis no van a pagar un solo peso aquí en Juinface tenemos un curso que es una joya o sea una joya de verdad igual que los de PyTorch claro donde van a poder o sea si hacen ese curso de PyTorch más este de Juinface van a tener un nivel bastante elevado de inteligencia artificial ¿sí? van a poder aprender cómo usar los transformers que son modelos de punta ¿sí? con miembros con expertos de Juinface y otros lados en fin yo creo que este es un buen camino para seguir todo esto obviamente usa PyTorch y utiliza utiliza Python ¿se da alguna duda hasta aquí por favor este díganme o si no díganme que todo está bien además tenemos un logo bien bonito ¿no? una carita abrazando también tenemos un Discord les va a pasar ahorita el link a Discord para que se unan y hay o sea la verdad es que todo ocurre en comunidad es muy padre la verdad o sea todo el mundo se ayuda a todo el mundo ustedes pueden ahí fácilmente tener acceso a alguien de Juinface como yo como otras personas y con otros expertos de diferentes lados y podemos pues chatear prácticamente ¿no? y la verdad es que esto se mueve mucho por Discord entonces se les pongo otro consejo es que usen Discord Discord es muy utilizado y yo creo que en el futuro va a ser aún más utilizado estas son cosas que yo he observado ¿no? entonces les voy a compartir el link a a este curso también si ustedes ya saben un poco de Machine Learning que por lo que bueno en la audiencia ya hay bastantes personas que lo conocen ya pueden o sea entren con esto no pasa nada entren entren a esto y les va a ir bien también les pasé el link al curso y de nuevo todo lo que estamos viendo es y va a continuar siendo gratis ¿ok? ok ¿alguna duda? si me pueden poner si todo ok ahí el hijo me dijo que todo ok pero si me pueden decir ustedes también que siguen aquí conmigo tenemos 30 30 personas si me pudieran como confirmar que estamos aquí todos presentes perfecto 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 muy bien estamos motivados excelente 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 son recomendaciones que he observado en la industria de punta a nivel global ¿no? excelente excelente muy bien ok entonces este es es el ecosistema es gratuito está por ustedes está bien documentado va a continuar siendo bien documentado tiene tutoriales tiene un curso tiene un montón de paquetes para diferentes actividades tiene más de 30 mil modelos libres para ustedes tenemos más de 4 mil datasets para ustedes libres tenemos un lugar donde ustedes pueden hostear un space de manera gratuita todo con python no sé o sea está todo y todo lo que dije ahorita no les va a costar un solo peso ¿no? entonces ah bueno ya se sumenle todavía el discord donde ustedes van a poder interactuar con gente muy muy interesante y colaborar este es el discord de la comunidad somos NLP se los va a pegar aquí en el chat y ahí ustedes van a poder dar clic en unirme y los va a llevar al discord de la comunidad y van a poder ahí estamos en medio de un hackatón entonces hay un montón de actividad y bueno pero van a poder hablar con estas personas que crearon el modelo del agua con personas que crearon otros modelos bien interesantes ¿sí? de españoles de mexicanos argentinos o sea desde España hasta la Patagonia van a encontrar gente todos colaborando ¿no? Caribe Colombia y demás entonces está muy 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 interesante todo abierto para ustedes y tal vez tal vez ustedes no conocían esto porque lamentablemente todavía no no conoce mucha gente estas herramientas en nuestra en nuestra tierra la verdad es una es una tristeza y ahorita justamente ah bueno cabe decir que el curso está en inglés el curso que les pasa está en inglés y la documentación está en inglés pero se está traduciendo al español y adivinen quién está traduciendo al español ustedes la comunidad como estos open source la comunidad es la que hace las cosas o sea ustedes suben modelos ustedes suben datasets y ustedes traducen por ejemplo la documentación entonces tenemos por ejemplo aquí un unos tutoriales que también les va a pasar estos son otros tutoriales por ejemplo si son profesores de universidad o tienen alumnos o algo así les puede ayudar también para sus clases van a ver una introducción a los transformers cómo hacer algunos demos de los spaces que les mostré y está en español y no lo traduje yo lo tradujo la comunidad entonces si ustedes quieren colaborar hacer su primer pull request o tal vez ya tiene experiencia haciendo pull request bueno pues no pasa nada les puse el link en el chat pueden aquí todos ustedes comunicarse pueden aquí colaborar aportarnos aquí se van a la parte de issues en github y van a ver las traducciones que tenemos al chino al francés al portugués al español entonces sí en fin esto se le costó en home face es una maravilla la verdad tener tanta información disponible en un solo punto para ustedes y de manera gratuita entonces y servicios incluso como hostear o sea hacer hosting de tus aplicaciones bueno eso es costoso sí y más si son varios megas entonces bueno tenemos aquí esa ventaja muy 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 padre entonces hasta aquí alguna duda algún comentario sé que hemos ido muy por arriba pero ah me faltó pasarles más información de ah no no si ya les pasé lo de los cursos ahí está el curso que tenemos tenemos este el educational toolkit que también es tiene algunas clasesillas que están en español y son muy útiles y en fin yo yo lo que les sugiero es útense o sea métanse aquí a lodo métanse a la página a modelos a datasets a spaces a la documentación el curso mi perfil o sea no no tengo que darles un tour entero o sea yo creo que ustedes si se meten lo lo o sea y se meten es como dicen es como meterse al rabbit hole como dicen los los gringos van a entrar y entrar y entrar y escarbar y escarbar y escarbar y van a encontrar cosas que ni idea tenía se los digo porque a mí pasó así por ejemplo tenemos modelos no solamente de texto o sea tenemos tenemos 32 mil modelos y tenemos un montón de tasks son actividades de machine learning por ejemplo modelos para hacer resúmenes modelos para generar texto modelos para conversacional para traducir para resolver preguntas para audio clasificar audio clasificar por ejemplo si dos mismas personas son o sea si dos audios pertenecen a la misma persona clasificar audio computer vision tenemos imagen clasificación de imágenes detección de objetos segmentación de imágenes tenemos reinforcement learning también para los que estén interesados o sea y esto va creciendo de nuevo les digo que esto es un bebé aún coinface todos los días crece el equipo está creciendo como loco cada vez hacemos más y es que juego difícil es el futuro de la inteligencia artificial por lo menos en la parte de 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 lo gratuito de lo open source es el futuro todo lo que hacemos es open source y tenemos un equipo estrella haciendo haciendo cosas estrellas y todo va a ser gratis para ustedes creo que es bueno que lo vayan revisando por ejemplo si tenemos algún modelo de segmentación de imágenes miren este de Microsoft bait large fine tune bla 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 tiene un mes de edad de este modelito un mes de edad nada más háganme el favor entonces esto todo es tan todo es tan nuevo aquí entonces me estoy metiendo ahorita un space para probarlo quiero ver qué hace este modelo y así ustedes cada vez que dan un modelo lo pueden probar a ver qué 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 hace este modelito de Microsoft que desarrollaron investigadores de Microsoft qué padre ah mira como que te te no sé no sé qué hace te lo te colorea como diferentes partes de diferente manera qué raro bueno no importa ustedes pueden jugar aquí con los modelos y hacer cosas interesantes mira un gato mejor vamos a ver en fin mientras esperamos a que el gato se coloree hay alguna otra duda comentario no nos falta mucho para acabar la verdad está está medio raro esto no sé si es un error del yo no creo que es un error del modelo de Microsoft yo creo que es un error del que hizo el demo Deep Drive PL quién sabe quién será no no me gustó pero bueno hasta aquí alguna alguna duda por favor ya casi acabamos espero sus dudas o comentarios no este o que todo bien por favor pero bueno somos aquí como 26 27 entonces ahí sí me pueden comentar para que no me sienta solo aquí en la en la plática no ya los aburrí o qué bueno dice Alejandro que no pero pues al parecer como que sí hay varios ok muchas gracias eligió muchas gracias la verdad es que me emociona bastante esto que podemos hacer y esta o sea ya lo dije un montón de veces pero me llama la atención que es gratis todo esto entonces bueno yo les voy a decir cómo conseguí el trabajo aquí simplemente compartí empecé a compartir todo lo que vieron en mi perfil prácticamente todo lo creé antes de entrar a Home Face entonces empecé a compartir cosas empecé a dar clases a la en español a las comunidades pero sin pues sin recibir un solo peso y empecé a enseñar Home Face y otras herramientas de Python y o sea me contrataron por eso por la comunidad entonces mucha gente así la contratan dentro de Home Face y otras empresas de vanguardia simplemente hoy en día tengo un título de ingeniero soy Machine Learning Engineer Ingeniero en Home Face pero pues no soy ingeniero soy economista entonces en qué lado en muchas empresas te dicen oye sabes que pues no sé es que no eres ingeniero o tienes que ser tal cosa y demás pues no sé yo siento que estamos acercándonos cada vez a un nuevo mundo y un mundo que me parece que es un poco mejor bastante soy un poco optimista con respecto a ese a eso en lo que más bien importa lo que haces entonces aquí simplemente les muestro lo que hice no importa si soy economista o si soy filósofo o nada más estudié en la primaria pero pues puedo hacer un modelo interesante puedo hacer un dataset puedo dar una clase puedo compartir información comparto con la comunidad y bueno eso te puede llevar a trabajos muy interesantes se los digo porque he hablado con mucha gente en la industria y compartir es clave y esto es un buen lugar para compartir lo que van trabajando ok entonces a ver aquí comenta alguien de un modelo de Pokémon si hay modelos de Pokémon hay modelos de Pokémon entonces de mi parte es este modelo que comentaban eligió solamente lo copié pegué el ID que él puso y simplemente le doy como le doy el título del entrenador Pokémon y te genera un Pokémon obviamente detrás de esto hay un modelo que alguien este Pokémon no existe este Pokémon acaba de generarse en este instante son pequeños jueguitos pero hay cosas que o sea no sé hay cosas muy muy útiles de mi parte de mi parte es todo esto es Home and Face este es el ecosistema me puedo poner ahorita darme una clase y ponernos a escribir código pero creo que es mejor que ahorita como les comenté les pasé los links a la a la educación que tenemos y otra educación como lo de PyTorch todo está en Google todo está gratis no solamente lo de Home and Face pero van a encontrar gratuito un montón de de información muy muy padre entonces no sé yo creo que tienen ahí todas a su disposición tienen el cerebro tienen el talento solamente falta quizás el tiempo pero pero si lo tienen y lo definen van a poder aprender cosas estado del arte o sea muy bueno que van a poder utilizar para sus universidades o para sus trabajos y demás porque mucha gente aquí en Home and Face lo utiliza o sea Home and Face es utilizado por la industria también muy muy fuertemente o sea estos modelos de Facebook no son nada más para que juguemos con ellos o sea esos modelos este y Facebook invirtió millones de dólares en ellos para que para que sirvan de algo a sus aplicaciones ¿no? entonces si les sirve a Facebook yo creo que les puede servir a ustedes entonces sin más muchísimas gracias espero que les haya agradado les voy a ponerle el chat en mi Twitter que es donde más bueno otro tip es que en Twitter se mueve todo esto entonces en Twitter se siguen a las personas adecuadas van a enterarse de las cosas que van saliendo ahí yo trato de compartir lo más posible sobre inteligencia artificial deep learning lo que se vaya viendo y Espegelomar es mi 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 handle de Twitter creo que se le llama ahí me pueden seguir y ahí voy a estar compartiendo más pueden hacer preguntas y demás entonces muchísimas gracias únanse a la comunidad Somos en el P si pueden seguirme y nada pues prueben HoinFace métanse en el hoyo o sea en el hoyo del del conejo en el rabbit hole métanse interésense esto todo es todo es open source entonces todo está abierto todo es para que ustedes ahonden todo es para que lo para que lo exploren entonces está todo a sus manos todo es gratis y van a alcanzar un nivel altísimo con esto entonces muchísimas gracias no sé si te si te doy el el foro Ivette sí bueno muchísimas gracias más bien es saber si alguien tiene algo más que dar alguna pregunta hay tiempo en este momento entonces este si no hay más digo dar un espacio a dudas que estén claro 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 sí cualquier pregunta aquí estamos y bueno ahorita comentaba Carla que sí o sea la verdad es que dan ganas de estudiar porque sí es que está todo a la mano y la verdad es que esto está documentado hay un equipo dentro de HoinFace que gana un buen salario y se dedican a actualizar el curso para que el curso esté listo para ustedes gratis para ustedes también para que los modelos estén listos para ustedes gratis también hay gente que lo está trabajando de tiempo completo para ustedes gratuitos ah bueno y tenemos modelos en español también no los mostré pero en lenguajes podemos filtrar por español y miren nada más tenemos 737 modelos en español que bueno están muy muy padres muy interesantes ahí los pueden ver porque bueno a veces no es muy fácil encontrar material en español entonces ustedes ya lo sabrán siempre está en inglés pero bueno aquí tenemos 737 modelos listos para ustedes en español entonces no creo que bueno estoy seguro que en otro lado no van a encontrar esto si hablan portugués tenemos 315 obviamente en inglés donde más tenemos pero bueno entonces tenemos un montón de modelos listos para ustedes para que los utilicen y los descarren con tres líneas de código con Python pues si hay alguna otra duda aquí estoy está medio feo muy bien dice tiene modelos de redes normales para decirse desde tiempo uy esa de preguntadores le diste en el clavo no no eso es uno de los ámbitos que aún no manejamos tenemos en las tasks tenemos natural language processing audio compare visual y reinforcement learning y también clasificación de datos estructurados pero no tenemos áreas del tiempo pero vamos a tener o sea esto les comento esto se mueve rapidísimo y va a estar aquí por ejemplo ahorita estamos integrados también de grafos redes normales de grafos entonces al rato va a haber aquí una sección que sea de grafos esa de series de tiempo o sea de todo lo que vaya saliendo es cuestión de tiempo para que todo esté aquí es muy fuerte bueno Udelia pregunta que si esto se va a compartir este y ve el video si este se van a compartir la se va a compartir la grabación la próxima semana estaremos compartiéndosela en la misma plataforma donde están viendo las charlas se van a subir ahí para que sea más fácil que las puedan ver las grabaciones perfecto 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 ok bueno en este por ejemplo ustedes pueden poner una señal y te dice que letra es ah que padre ok es una L es un cero imagino ah es una ah yo creo que es como lenguaje de señas y puedo conectar mi webcam y ahí lo puedo hacer pero bueno ok ok entonces muchísimas gracias a todos por venir ahí estamos en Twitter estamos en la comunidad somos NP ahí pregunten sus dudas comuníquense ahí estamos todos a a la orden o sea es que esto es comunidad esto es un nuevo mundo donde donde todo es mucho mucho a través de Discord todo es compartir y todo es comunicarse y así se obtienen trabajos se obtienen oportunidades y también se obtienen amistades muchísimas gracias a todos